Buenos días, bienvenidos a la pescadería de mi barrio. Esto no es nada más y nada menos que otra forma de hacer pescadería. Vea, tengo malas noticias. El año pasado en la hoguera de San Juan había unos niños alrededor de la hoguera jugando y empezaron unos padres, estos collazos de a ver si te has comido el petit suisse y tal. No juguéis con fuego, no juguéis con fuego. Y desde entonces el juego ya no tiene amigos. ¿Qué pasa? Estamos on fire con las sardinas. Este año están caras pero no están requete caras. Ha bajado mucho el precio, como vaticinamos ayer. En modo San Juan, por aquí vamos. Tenemos volandeira barra zamburiña, almeja rubia, almeja blanca, merberecho. Tenemos langostino ya cocido. Oye, ¿vendiste la babosa ya o qué? Vendí la babosita, sí. Cago en 10, qué espabilamiento tiene aquí la vea. Y la navajita. Y la navajita platea. Tenemos filete, derrape, bueno ya es el kraken. Derrape guapo, ahí guapo, guapo. Rodavallo, salvaje. Lubinas, piedras desde el medio kilo hasta el kilo y medio. Rapante, ración, rapante chiquitín. Congrio al corte. Charguitos de 600-700. Espada, ya lo tenemos cortado de este lomaco de espada grande. Soya, grandota también. Bonito, lo tenemos en ventresca y logos al corte. Protagonista, sardina de San Juan. Sardina de San Juan. Meruza del Pincho, de Gurela. Vivita, como siempre. Brochetas de cigala con rape. Llevaríamos también un tomate cherry, pimiento verde, pimiento rojo y cebolla. Los mismos ingredientes, pero cambiamos la cigala por cola de langostino. Bolito. Tenemos surero sardineiro. Chincho grande. Chincho chiquitín de fritura. Hoy la xogo fue imposible traerla por su precio. Tenemos centolla cocida, buey cocido, necora cocida y jaiba cocida. Mejillón del copón. Vea, momento solemne. A ver. Que os lo paséis chanchi, pilongui, guay, pelotilla en la hogar de San Juan. Hemos hecho ayer un vídeo, el vídeo de los viernes a las 8, que a veces sale los domingos a las 2, salió el viernes a las 10. Producción está ahí, bueno, está espabilando la chavala. Poco a poco la tía se va haciendo. Pues ya os explicamos un poquito qué sentimos nosotros en San Juan. Y la semana pasada hemos hecho un reportaje sobre nuestra querida sardina. Echad un vistazo a los dos este fin de semana, que os va a molar. Y oye, que no llueve mañana, que no llueve, me cago en 10, eh. Chao.